este es el futuro sb sb donk y este modelo de jordan específicamente se están poniendo muy de modo aquí los europeos no son mucho de comprar marcas ni zapatos de 100 euros ni 50 ni 70 euros yo se conforman con vainita de 30 euros y 20 euros pero su mentalidad mentalidad de gente rica que nunca necesita una entonces le voy a mostrar esta versión de nike fue la que compré la compré la 38 y medio que es el calza de la hija mía por ahora mismo cuesta 90 con un 97 yo creo que esa fue la cantidad que yo pagué como yo puedo ver no me acuerdo cuando yo pago por yo sé que fue como 90 euros que yo pagué por sus zapatos y vamos un pequeño unboxing para que se vean cómo vienen que trae y nada directamente la página de nike nike jordan 1 low bajito son de mujeres son 38 y medio vamos ya tenemos la caja estoy preparando un setup de un box unboxing mientras tanto eso lo que hay cajita miren cómo se ve las diferentes logotipos de nike los lados no tenemos nada aquí tenemos la medida europea y la medida americana solo que tenemos por aquí medida europea y medida americana aún dice que son 38.5 que son 7 y medio primo aquí voy a sacar bien como bien envuelto es lo único que trae trae sus etiquetas de nike clásica etiqueta y este es el zapato el zapato esto lo pueden ver más o menos un zapato que en teoría es de cuero 100% de cuero y ahí que pueden ver el zapato un solo par de cordones suela roja y ahí está nada que decir nada más que decir con respecto a este zapato una muestra más o menos interesante ahí está mi hija llorando así que voy a tener que cortar el video si le gustó el video mi gente like compartan si usted cree que le puede servir a alguien más y no olvide suscribirse a mi canal para más videos de este tipo hasta la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo